Ahora sí, puta vida, que no puedo jugar, pero bueno, un tirito al Comando Zuno no se le niega a nadie, así que por suerte tengo un rato y vamos a ver qué onda esta poronga. Escúcheme, oficial. Se ha dado las armas y les están buscando. Sus hombres están dispersos y ocultos entre los edificios. Debe ayudarles a encontrar una ruta de escape. Ah, y hay que salvar a un boludo, cierto. Sí, 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 sí. También debe ayudar a huir al confidente preso en este edificio. Otro que hablaba medio francés, me parece. Un punto de recogida. Cuídense. Cuídense. Esto no es muy razonable. Uh, joya, mirá. Ya está disfrazado, buenísimo. Sí. Ok. Este está acá. Sí. Este está acá, perfecto. Hola. Hola. Esto no es muy razonable. Lo veo así como difícil. Esto no es muy razonable. Lo veo así como difícil. Estoy listo. Primero. Comprendo. Vamos a darle. Muy bien. Como diga, oficial. Togiles. El Goyna es el primero que tiene que salir. Encima de este hill no puedo ver. Tengo que matar a este primero. Joya. Velo por hecho. Vale. Voy. Toki. Eso es fácil. Perfecto. Voy para allá. Déjemelo a mí. Sí. Sí. Vamos a guardar. Vamos a guardarlo desde el principio. A ver. Ahí va. Ya voy. Velo por hecho. A ver, Gaspar. Creo que estos giles no joden mucho. Lo único que haga es que yo tengo que rescatar al pelotudo este. Pero antes de eso tengo que liberar a todos los que miran para este lado. Que no son pocos. Porque creo que incluso este... Bueno. No sé si este B. Pero... Este tampoco. Pero por lo menos este. Por lo menos este hill que estaba mirando recién. Este que está acá. Y este. No me van a dejar. Bien pedo. Eh... Y tengo que venir. O sea. Yo puedo distraer estos giles con el espía. Pero... Tengo que sacarme encima. Ah, mirá. Y este también. Es una banda, bol. Si la concha su madre. A ver. Esperá. Vamos a ver qué hacemos. Parece que acá estos giles ya no me van a joder por ahora. Así que me voy a traer a... Al espía por acá, por acá arriba, que me va a ser más útil. Ya veo. Ya veo. Ok. Este está viniendo hasta por acá, me parece. Y este... Como diga oficial. A ver ahí. A ver guacho. Voy, ya voy. Vale, voy para allá. Ya voy. Ahí va. Ah, para revierno. Muy bien. De acuerdo. Tal vez a este hay que... Si el otro está de espalda, joya. Déjemelo a mí. Ya voy. Vamos, agárralo. Bien. Vale. Voy para allá. Y acá no lo ve este Gil, me parece. Oh, genial. Incluso puedo matar a este ahora. ¿Alguien que me ve por acá? Ah, ese sorete. A ver. Voy a intentar. Mirá, lo veo aquí. Me parece que esto no va a estar tan zarlanga como yo creía. Estoy listo. Como diga oficial. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Como diga oficial. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Como diga oficial. A ver ahí. Ahora es cuando este... No, no voy a llegar porque este se va a dar vuelta antes. La cancha se me abre. Ya voy. Sí. Voy. Voy para allá. Estoy listo. ¿Y ahora? ¿La L? No. Vienen dos. Si hubiese venido uno solo. Esa se puede usar, eh. La de los cadáveres para poder atraer a la gente, eh. Ojo. Muy bien. De acuerdo. Como diga oficial. Ahí va, eh. Creo que va. En esta. Ya voy. Déjemelo a mí. Ah, fuck. ¿Qué me doy? Este. Mmm... A ver. Ya voy. Déjemelo a mí. Eso. Ya voy. Voy. Ah, para. Ya voy. Voy. Voy para allá. Déjemelo a mí. No, boludo. Re contra remil, ven. Pará, pará, pará. Ya voy. Voy. No, boludo. Déjemelo a mí. Ah, no. Estoy listo. Este hijo de puta cojo me caga, boludo. Me parece que esto está muy difícil para, para que, poder matarlo sin que me vean, sin que toquen la alarma. Porque encima, igual capaz que no me jodan. Ah, no, sí, porque tengo que rescatar al pelotudo de este. Y si de acá salen tropas, van a estar todos por acá y va a ser medio un dolor de huevo. Y a ver. O de acá también salen tropas. Y capaz que me cagan la huida. Ah, loco, esta va a estar más complicada de lo que pensé, ¿eh? Bueno, a ver, tranquilo. Vamos a pensar. Muy bien. Buenos días. Como diga, oficial. Así le podés... Lo podés sincronizar de otra manera, boludo. De acuerdo. Ah, re que me dio. Voy para allá. Y si... Vale. Si pongo el cadáver en un rango de visión. Velo por hecho. Déjemelo a mí. Estoy listo. ¿Hm? ¿Puedo distraer a este gil acá? Buen día. ¿Puedo distraer a este gil acá? ¿Puedo distraer a este gil acá? ¿Puedo distraer a este gil acá? Y a este... Y a este... Vamos a traerlo para acá. Como diga, oficial. Día cuerda. Muy bien. A ver ahí. Voy para allá. Déjemelo a mí. Vale. De lo por hecho. Estoy listo. A ver a este gil. A ver a este gil. Una cagada que este forro me está mirando todavía. Voy a ir a distraerlo. Así en rebondi. Y este no ve. Muy bien. Como diga, oficial. O sea, a ver si puedo... Tipo... Vale. Con el boina. Eso es fácil. Acomodo a alguno tipo por acá. Ya voy. Para que el gil lo vea. Puede ser. Estoy listo. Comprendo. Muy bien. De acuerdo. Comprendo. ¡Eintra el resto! ¡Halch! A perrevio. No importa. Voy. Eso es fácil. ¡Halch! Comprendo. A perrevio. ¡Halch! Voy. Estoy listo. Comprendo. Sáquese, sáquese. Vale. Eso es fácil. ¡Halch! 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 Voy a guardar la jugada ahí. ¡Eintra el resto! Voy. Voy para allá. ¡Ay, qué forro! Creo que puedo. Pero me voy a tener que parar. Parar en el medio. ¡Eintra el resto! Voy. Déjemelo a mí. Voy para allá. Con la S. Eso es fácil. Listo. Perfecto. Estoy listo. Bueno, no va tan mal, ¿eh? Ahora tengo... Estos dos. Ok. Pero este me rompe las bolas. Así que capaz... ...con el espía. Va como trompada. Ir para allá. Estás a ser boludo, ¿eh? Muy bien. Comprendo. Como diga oficial. Montas el boludo y lo distraes ahí. ¿Ok? Ahí vamos a guardarla. Así. Y yo con este heal capaz pueda... ...de alguna forma tipo capaz por acá puedo ir. Ya voy. Velo por esto. Tiene pinta de que te ve en estos forros. Voy. ¿Y acá me verá? Ya voy. Pero también me ve este. ¡Tah! Me arrebé. Hijo de mil putas. Ah, está jodida. Este chaboncito, boludo. Dejame pensar. Dejame pensar. Pará. Pará. La motoneta. Aguanta. El pelado lo tengo metido acá. Y aparte tengo que matar a estos dos giles sin que me vean estos tres. Y sin que me vea este capaz. Sí, mirá. Este me recontra remirve. Este creo que no. Este creo que tampoco. ¿Y la única que se mo... No, no. No, porque... Estoy listo. Este... Está dado vuelta. No, este lo tengo que estar distrayendo así o así para poder matar a ese porque no voy a poder. Y creo que no puedo matar a este... Porque lo van a ver. Algún pelotudo lo va a ver seguramente. Está muy desfuestro. Está jodido. Está jodido, me parece que... No sé si voy a tener que activar la alarma. Y se van todos a la concha. Lo que pasa es que... Si activo la alarma yo puedo empezar a juntar los tres comandos y empezar a cargar a tiros a todos y... Pierdo la gracia. La verdad. Igual no hay nada que te lo impida porque... La alarma no implica que te... ¿Qué cómo es? Que... Que pierdas la misión. ¿Cómo en la misión 14? Que sí, que si te sonaba la alarma ahí se iba Hitler a la mierda y te cabía. Ya voy. A ver, para. Voy. Voy para allá. Velo por hecho. Creo que puedo ir corriendo a acuchillarlo al boludo este. Porque este no mira. Perfecto. Este ya no está viendo. Vale. ¿Mientras no estén estos giles mirando? Creo que se puede. Así que... Voy para allá. A ver ahí. ¡Halt! Ah, fuck. Voy para allá. Eso es fácil. En cuanto a tu espalda voy. ¡Halt! 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 Mierda, ¿quién era el de la ametralladora? Vale. Eso es fácil. Ya voy. De lo por hecho. Voy. ¡Halt! Ah, mirá estos giles, boludo. Los de abajo me estaban viendo. Esos oretes. Bueno, hay que aguantar a que se vayan un cacho. Voy para allá. Cierto, me tengo que correr. Vale. Eso es fácil. Bueno, a ver ustedes. Giles. Ya voy. De lo por hecho. Creo que es en la próxima. Sí, en esta. A ver qué tal. Eso es fácil. Voy. Vamos. ¿Quién lo vió? Ah, fuck. No, este es sorete. Uy, culiado. ¿Cómo carajo hago? Voy. Uy, la puta que lo parió, boludo. Se complicó. Eso es fácil. Voy. Me pregunto cómo carajo habré hecho cuando era pibe para pasar esta mierda. Voy. Capaz y se sonaba larva y se fueron todos al carajo, boludo. Ya voy. Ok, estoy completamente seguro. Yo sueno el arma y se va toda la mierda. Déjemelo a mí. Ya sé. Vamos a hacer la del cuerpo. A ver. Capaz funciona. Eso es fácil. Velo por hecho. Ya voy. Voy. A ver que este Gil miraba. Voy para allá. Déjemelo a mí. Vale. Oh, viene ahí. Vale. Ya voy. Eso es fácil. Déjemelo a mí. Voy. Dale. Vale. Cuchillalo, forro. Voy. Ok. Eso funciona. Y ahí no jode. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Qué rico. Qué rico, papá. Incluso ahora voy a poder ir a matar a este, me parece, cuando estos gilen o vean. Mmm, buenísimo. Ah, no. No, boludo. Pero recién ahora los ves. ¡Alarm! ¡Alarm! Voy para allá. Ya voy. Voy. Velo por hecho. Ya voy. Vale. Voy para allá. Ya voy. Voy. Voy para allá. Ahora sí, los recaté reservados. ¡Jaja! Joya. Bien, bien. Bien, joya. Punto nuevo. A ver. Hay que matar a este Gil. Pero estos se tienen que ir. Y este Gil... No me tiene que ver. Eso es fácil. Pero este ya me puedo poner tipo por acá. A ver si puedo esconder el cuerpo en algún lado. Vale. Ya voy. Velo por hecho. Voy. Creo que ahí va. Vale. Eso es fácil. Voy. Voy para allá. Voy para allá. Ya voy. Voy. Ya voy. Déjemelo a mí. A ver ahí. Vale. Y me van a recontrar Remilber. Ya voy. Lo puedo poner acá, me parece. Acá no lo va a ver nadie. Se me hace. Velo por hecho. El más jodido es este Gil. ¡Pah! ¡Mono! ¡Buenísimo! De acuerdo. Creo que este por ahora no rompe las bolas. Como diga oficial. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Y acá ya voy haciendo mi tramoya. Acá ya saco a este. Y en cuanto mate a este. Y a estos tres. Y a algunos de por acá. Ya voy a estar hecho. Oye. Como diga oficial. Ahora, ¿quién más rompe las bolas? Creo que este sí. Ya veo. Muy bien. Muy bien. Buenita. Déjemelo a mí. Voy para allá. Tengo que venir así. Ah, podría haberme metido ahí. Quería meterme en el cuartucho. Salir del cuartucho fácil. Eso es fácil. Vale. Vale. Déjemelo a mí. Voy para allá. Uh-huh. Puedo allá. Ahí puedo hacer la de. Velo por hecho. Salir y acuchillar de una. Vale, boludo. Velo por hecho. Ah, me ven todos. Hijo de puta. ¿Quién más me vio? Este. No. ¿Este dónde está yendo? Ah, me vio justo. Ah. Ah, es que forro, boludo. Eh, ¿dónde la guardé la otra? La cagué. Me vio justo al entrar y no me di cuenta, boludo. Ahí está la boina. Ahí lo llevé. Ah, no mate a... No mate a este todavía. Vale. Velo por hecho. Ya voy. Ah, boludo. Pensé que ya había... Espera, espera, espera. No puedo. No, boludo. Es la otra. La dos. ¿No? No, tampoco. Ah, sí, pete. No importa, no importa. Eso es fácil. No importa. Lo mato ahora. Voy. Vale. Las putas que te paré. Eso es fácil. Y te paré. Déjemelo a mí. Voy. Vale. Eso es fácil. Voy. Me parece que era el chaboncito de este. Vale. Eso es fácil. Voy. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Ya voy. Voy. Velo por hecho. Acá, boludo, hay que guardar. Paja brava. Cancha de su madre. Estoy listo. Ya veo. Comprendo. Ya veo. De acuerdo. Acá voy a hinchar la bola. ¿Quién me miró acá? Este, pelotudo. Este que estaba patrullando ahí. Ah, no. Este. Encima, este otro pelotudo no tiene ningún arma silenciosa. Más que... Ya no voy a gastar las balas así. Va a seguir tirando un tiro a quemarropa al chabonete. Vale. Eso es fácil. Voy. Pero anda corriendo. Vale. Eso es fácil. Déjemelo a mí. Uf. Ahora sí. Creo que ahí efectivamente ya podría salir y acurrillarlo. Vamos a hacerlo rápido. Velo por hecho. Voy para allá. Ay, pero este lo va a ver. ¿O no? Sí. Vale. Ah, no se puede hacer eso. Tengo que matar a dos soldados seguidos. Y venir a distraer a este. Estoy listo. Oh, no. Como diga oficial. Muy bien. Odíste a ver solamente a este. Y tratar de hacer doblete acá. ¿Qué? ¿Qué? Que se me hace difícil, la verdad. Ahí, ahí. Sin que te vea nadie. Ahí, ahí. Ojo, eh. Capaz se puede. O sea, en esta vuelta es. Hay que intentarlo. Velo por hecho. Déjemelo a mí. Ah, pelotudo. Velo por hecho. Voy para allá. Mira a vos. No, encima el que te ve. A ver, para. Velo por hecho. Voy para allá. No, justo en esta posición no lo puedo matar. Tengo que matar más acá. Como ponerle ahí. En que acá ve que este forro no tiene que ver. Pero los tengo que matar a los dos. Los dos al hilo. ¿Y acá? Velo por hecho. Voy para allá. Déjemelo a mí. No me lo puedo llevar a otro lado, ¿no? No, al toque. Al toque ya. No sé si lo puedo poner acá. Y no pasa naranja. Velo por hecho. Déjemelo a mí. Voy para allá. Y acá no ha pasado nada. Ya voy. A ver, ahí. Esa. Ojo, eh. Voy. Voy para allá. Ojo ahí. Mira ahí. Sepulto muerto, papá. Nunca mejor dicho. Es más, ahí. Puedes venir. Hace boleto este hill. Voy para allá. ¿O no? ¿Quién me vio? Creo que es de acá abajo. Vale. Voy para allá. Mira, voy. Encima este solete. Justo ahí. Vale. Voy para allá. Vale. Y me ven a mí. No importa, puedo inventar algo para matar a este ahí. Vale. Tipo, puedo... ¡Ay, no! Lo vio. Más de ahí. Vale. Voy para allá. Velo por hecho. Eso es fácil. No puede largarlo. Vale. Velo por hecho. Eso es fácil. Mirá, mirá cómo va con el cuerpo. Ya voy. No sabés que puede ir con el cuerpo corriendo. Eso es fácil. Ya voy. Déjemelo a mí. Eso es fácil. No, guau. No, guau. Ya voy. Eso es fácil. Déjemelo a mí. Mierda, huevo. Tan sensibles son todos de repente. Ya voy. Eso es fácil. Déjemelo a mí. Eso es fácil. ¡Einferletta! Ah, mirá cómo lo ven, boludo. La concha de su hermana. Ya voy. ¿Y ahí? ¡Einferletta! ¡Einferletta! ¡Mierda! 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 ¡Qué mierda hago con el cuerpo! ¡Ah, fuck! Guardé. Ya voy. ¡Einferletta! 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 ¡Mierda! Ya sé, ya sé. Ahora tengo que esconder este por acá Y este venir a distraer a este ¡Ah, boludo! ¡Tanta vista tenés! Nunca Nunca que le vas a pegar, ¿no? Eso es fácil Estoy listo ¡A la hora! Ya voy Mirá vos, boludo ¿En qué quilombo me metís? Pará Velo por hecho Vale Voy para allá Vamos de vuelta Vamos a cargar esta Vamos a guardar desde acá Vale Y este lo tengo que matar Justo acá Velo por hecho Eso es fácil Creo que con esa vamos Porque así no me ve El Gileste de acá Creo que si yo me vengo para acá Tampoco me ve nadie Ah, ese guacho Pero mientras ese guacho no vea Ya voy Voy Yo puedo venir a agarrar Velo por hecho Estoy listo De acuerdo Como diga oficial De acuerdo Vale Voy Tal vez ahí Sí Sí Porque Me estaba por ver Si no Es más Este lo puedo llamar Con un cadáver Me parece Voy para allá Ya voy Voy Ya voy Eso es fácil Uh Bueno De a poquito Pero Pero voy Estoy listo Está complicada la partida Muy bien No hay ninguna gilada Très bien Très bien De acuerdo Muy bien Y acá Hay que matar A este gil Sí o sí O sea Hay que distraer A este gil Sí o sí Porque Todos estos Salen en movimiento Y el boina Puede venir a matar Incluso Ah no Pero pará Por acá tiene que haber otro Eh Pero solamente Mira a este Uh Tengo estos tres En un punto ciego Para los demás Perfecto Vale Es más A este Voy para allá A este Lo traigereo Con un cadáver Me la juego Ya voy 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 para allá Vale Voy para allá Déjemelo a mí Ya voy Voy Yo me quedo acá Voy para allá Sí, ¿ves? Vale A ver A ver si Voy para allá Vale No, boludo Voy para allá Vale Quiero poner el tipo ahí ¿No se puede? No Me re mira Voy para allá Vale Me arre ve el hijo de puta Me arre ve el hijo de puta No importa pero lo puedo llamar por un cadáver Vale Déjemelo a mí Creo que incluso Voy para allá Ya voy Eso es fácil Me puedo guardar acá Voy Voy para allá Velo por hecho Ah, no Este también lo ve Déjemelo a mí Esa no es la idea Voy para allá Vale Vale Voy para allá Concha a su hermana ¿Quién es el que vio? Este, no Sí O este O este Me parece que fue este No, este Vale Voy para allá Ya voy Déjemelo a mí Eso es fácil No puedo De los por hecho Puta madre Voy para allá Ya voy Déjemelo a mí Voy Eso es fácil Voy para allá No puedo No me vea Forro Voy para allá Déjemelo a mí Ya voy Tengo que poner acá Boludo Posta Voy para allá Eso es fácil Encima para que Este otro pelotudo Lo vea el cadáver Y venga también Velo por hecho Mira vos Voy para allá Ya voy Estoy imbécil Estoy imbécil Ya me toca la chapa Que estos giles De acá abajo No me vean No me vean Velo por hecho Voy para allá Vale Voy para allá Déjemelo a mí Eso es fácil Vale Lo voy a guardar en el medio Velo por hecho Porque me parece que ninguno de estos dos giles lo ven Igual A ver Voy para allá Vale A la puta madre Voy para allá Vale Vale Voy para allá Déjemelo a mí Eso es fácil No llego boludo No llego ni a palo Déjemelo a mí Eso es fácil Vale A ver ahí Ah es por un Una milésima segunda Vale Voy para allá Ah fuck Voy para allá Dale que se puede Dale que se puede Voy para allá Ah Voy para allá Vale Voy para allá No boludo dale Se puede Se puede Se puede Vale Voy para allá Ah Voy para allá Vale Voy para allá Voy para allá Dale Hace el boludo Mirá vos Voy para allá Déjemelo a mí Voy para allá Dale guacho Déjemelo a mí Ay Dios Hijo de puta Déjemelo a mí Voy para allá Ah fuck Déjemelo a mí Voy para allá No dale Dale que se puede Déjemelo a mí Voy para allá Mirá vos Encima Tu control de mierda Déjemelo a mí Déjemelo a mí Voy para allá Déjemelo a mí Voy para allá Mirá vos Pará No, no puedo Ah, tantos intentos Vale No puedo Voy para allá Ya voy Voy Déjemelo a mí Voy para allá Eso es fácil Eso es fácil Me parece que está Está un poquito Lo más más atrás Déjemelo a mí Vale Voy para allá Eso es fácil Vale Voy para allá Voy para allá Ya voy Voy De lo por hecho Déjemelo a mí Vale Mirá vos Ah, no Me parece que Claro Me parece que me terminó viendo este Vale Vale Eso es fácil Voy para allá Voy para allá De lo por hecho Déjemelo a mí Vale Eso es fácil Eso ha dolido Eso es fácil Vale Vale Tengo que estar agachado por eso Voy para allá De lo por hecho ¿A lo sumo? ¿Sabés qué puedo hacer? ¿A lo sumo? ¿Sabés qué puedo hacer? Voy Voy Bien Voy Eso es fácil Vale Saco el pelo y le pego alto tirito Eso es fácil Eso es fácil Vale De lo por hecho De lo por hecho Sit Me revió el forro Jajaja Jajaja Bueno No nos aceleró ¡Vamos! Claro Este era el que lo veía al final ¡ALARAM! No, no va a funcionar Funciona solamente si lo tiro más para este lado Vale Voy para allá Más para donde lo había tirado al principio Ya voy Déjemelo a mí Voy 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 a la puerta Que voy a la puerta Vale Se va a tosa al carajo Velo por hecho Uy, saldo Cagamos Nada, fuck Velo por hecho Espera, espera, espera Velo por hecho Pelado Pachate A ver esta jugada Buenas Bien No, la R Espera, espera, espera R Buenas Buenas Sit Ahí va Se van todo al carajo A la mierda los tiro con el pelado Chao A la mierda A la mierda con todo Se van al carajo todos Ahora que se va al carajo ¿También sabe quién es? Déjenmelo a mí Vale Lo voy a hacer Contra de mil cagar Eso es fácil Es que no sé si me siguen viendo Si me paro No sé si me siguen viendo Estos pelotudos Voy Vale Antes de que se pongan a maricuñar todos Ya voy Voy Mirá vos Mirá vos ¿Vos te parece, boludo? Estos hijos de puta Como me rompen la pija La guardia Voy Déjenmelo a mí Vale De lo por hecho Voy ¿Cómo lo puedo tirar por acá? Déjenmelo a mí De lo por hecho Estoy listo Eh Efectivamente A ver ¿Quiénes están por acá? Espera Este Lo remato Uy no lo ven Joya De acuerdo Como diga oficial Uh Chetísimo Ya está Ya estamos Ahora sí Ahora sí arrancamos Creo que ahora sí arrancamos Muy bien Ya veo Este lo vea bien Como diga oficial Comprendo De acuerdo Como diga oficial De acuerdo Muy bien Muy bien No lo cuores Ya veo Muy bien Me pregunto si lo verán ¿Quién está acá? Ah mirá Este Este boludo está más solo De acuerdo Muy bien Me parece que no lo ve Joya Listo Quedan ahí muertos A la mierda Con todo Como diga oficial Muy bien Y este boludo Très bien Comprendo Te hago re cagá Ya veo Perfecto De acuerdo Buenísimo Ahora creo que Como diga oficial No sé si con este Puedo ir a rescatar Muy bien Como diga oficial De acuerdo Igual lo voy a intentar Vamos a guardar Este tipo acá Y acá Perfecto Comprendo Como diga oficial De acuerdo Si Ya veo Muy bien De acuerdo Aunque me parece que voy a tener que Voy para allá Me tiene que tener que ir a alguien Para rescatarlo Me parece que va a ser mejor Si Vamos a Como diga oficial Muy bien De acuerdo A distraer estos pelotuditos Tipo así Y con el boina Nos vamos recontra Remil corriendo Ya voy Pero no me parece ninguna Eso es fácil Vale Ninguna manito Voy para allá Si No recuerdo que necesite Cierta cosa Voy Voy para allá Vale Como carajo Para rescatarlo Me gustaría Pero Voy para allá Vale De lo por hecho Si Che loco Pará Estoy en un problema No me acuerdo Como carajo Se rescata este Vale Bien Bueno Me parece a mí O la remilca Yo creía que si Venía por acá Y apretaba esto Fuck Ya voy Estoy listo Sí Hola Esto no es muy razonable ¿Está usted loco? Voy La puta madre Como me cabio Aguantado Eso es Si ves Click sobre la puerta De la prisión Voy ¿Qué más quisiera yo? Voy para allá No puedo Voy Voy para allá Vale Ah Yo soy pelotudo Estaba acá El boludo Voy para allá Vale Bueno Ahora nos vamos Quien no quiere la cosa Ya voy Voy Que paja Dejate joder Yo pensé Pero Me pareció que había señalado Este edificio Cuando el chabón Me explicaba la misión Velo por hecho También debe ayudar A huir al confidente preso En este edificio En este edificio En este edificio En este edificio Bueno Lo intentaré No importa Voy Venga Acá Este también Es otro inútil No hace nada Así que hay que cuidarle Que se Déjenmelo a mí Vamos Ya matamos una banda De giles Bueno Bueno Esto es fácil Bien Por aquí Bueno Vamos a dejar Todos acá Déjenmelo a mí Vamos a traer Alberga Este por acá Trés bien De acuerdo Y vamos a arrancar Desde allá arriba No sé si entrarle Con el francotirador Algunos bichos De por acá Muy bien De acuerdo Muy bien Cuántas balas me quedan De pelado Como 5 Estoy listo Dale Sube Paja Trés bien Bien Listo Acá arranco De nuevo Como diga Oficial Muy bien Comprendo Estoy listo Uy Esto giles Qué onda Oye Trés bien Comprendo Ya veo De acuerdo Ah Me bañé Comprendo Me pregunto si Seguramente no venga No venga ninguno Si Si le muestro un cadáver Déjenmelo a mí Voy para allá Ya voy De lo por hecho Voy Ya voy Vale Voy para allá Fuck Déjenmelo a mí Voy para allá Yo también soy tan sutil Ya voy De lo por hecho Voy Eso es fácil Eso ha dolido Dejémelo a mí Estos pelotudos Esa vista de halcón Que tienen Dejate de joder Cualquiera Voy Eso es fácil De lo por hecho Agachárate rápido Yo quiero arro el botón Voy para allá Ya voy Voy De lo por hecho Eso es fácil Uy vienen Uy pero vienen dos Estoy listo Uy pero ven a todos Los muertos Me parece Como diga oficial Bueno ojo eh Déjenmelo a mí Voy para allá Ojo no está tan mal De lo por hecho Tengo que acá De que llama A todos Estoy listo Porque este no está Destrayendo a nadie Capaz si vienen dos Solamente no pasa nada Ya veo Muy bien Se puede hacer alguna Tramoya De acuerdo A ver ahí Voy na querido Mi corazón Voy Vamos a guardar esto A partir de acá Porque si no Va a ser una cagada Los giles de abajo Más que nada Voy para allá Ya voy Voy De lo por hecho Voy para allá Voy para allá Ya voy Voy De lo por hecho No boludo Voy para allá Vale Eso es fácil Voy para allá Vale Ya voy Voy Vale Si No Voy Si Que jugadón Por Dios Eso es fácil Voy para allá Ya voy Velo por hecho Ese comando Si se puede ver Boludo Vale Voy Viene ahí Boludo Viene ahí A ver Estoy listo Muy bien Este Como diga Oficial Lo distraigo A tipo por allá Oh fuck Estoy listo Muy bien Ya veo Como diga Oficial De acuerdo Buenas tardes Ya va A ver Bueno Vamos a dejarlos ahí Tirados No importa Bueno Lo intentaré Bye Déjemelo a mí Déjemelo a mí Ya voy Vale Perfecto Voy para allá Ya voy Eso es fácil Voy Déjemelo a mí Estoy listo Pero mirá que escape Tan zarpado Chabón Muy bien De acuerdo Muy bien Como diga Oficial Muy bien Voy para allá De lo por hecho Baja Revere No podía ser tan Dejemelo a mí Tan fácil De lo por hecho Voy para allá Vale Ya voy Ay me ven Voy Vale Eso es fácil Voy Voy para allá Ya voy Voy De lo por hecho Ya voy Mira ahora Todavía no lo ve nadie Eso es fácil Eso me ayudaría un montón Voy Lo revere Ya voy 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 para allá Vale Voy para allá Vale Déjemelo a mí Ya voy Voy Eso es fácil Vale Bueno Eso me ayuda bastante Esto Me ayuda muchísimo más Aunque creo que si Lo dejo de Vigilar a este Lo va a ver Como diga oficial Muy bien Ahí está De lo por hecho Comprendo Así que este es candidato Para que Para que la mate Directamente el espía Me parece Comprendo Vale boludo De acuerdo Como diga oficial Estoy listo Que mal Que la juegue ahí Comprendo De acuerdo Como diga oficial Ahí me van a ver Esos giles de allá arriba Viste Ya sabía Que Pichos de mierda Boludo Vamos a esperar Que se vaya De mientras Voy a ver Como está la situación Por acá Creo que a este Le puedo tirar Un tirito Re zarpado Tengo que gastar Todas esas balas Ya fue Ya remil fue Comprendo De acuerdo Muy bien Como diga oficial Muy bien Como diga oficial De acuerdo Como diga oficial Ahí estoy segurísimo Que nadie lo ve Ya veo Si Vale Vamos a ver pelado Voy Hola Si Bien Bueno Lo intentaré Bueno Estoy seguro Que no lo ve nadie Ese Estoy listo A este gil Lo mato yo También Con esto De acuerdo Muy bien Très bien De acuerdo Listo Ya estamos Hechos Ya Revil Estamos Comprendo Muy bien Très bien Este ni pelota Como diga oficial ¿Quién lo ve? Ah Este puto de acá Comprendo Muy bien De acuerdo Pero creo que si está muerto No lo ve Ya veo Muy bien Comprendo Vamos a Guardarla ahí Como diga oficial Pero antes de eso De acuerdo Vamos a matar a Como diga Oh fuck Mierda Tanto rango Tenía Este ¿Mirá? Hijo de puta Lo único que lo puedo Lo único que lo puedo Llegar a ver Son los de abajo Así que Me vio Me vio el Como diga oficial Ahí está Ahora no me ve nadie De acuerdo Ya veo No Como diga oficial Perfecto De acuerdo Muy bien Este es que seguro que Tampoco nadie De acuerdo Comprendo Y este Menos Muy bien Ya veo Vamos loco Vamos loco Y acá a ver Como diga oficial Muy bien Y acá Capaz ya me puedo Encargar con ellos De acuerdo Mientras yo Distraigo a las tropas Comprendo Matamos a todos Tengo uno Dos Tres Cuántas balas Tengo A ver Cuatro balas Tengo para Uno Dos Vamos a matar Primero a este Después a este Ok No Incluso yo puedo matar No Quedate Quedate donde estás No vengas Si Quedate ahí Estoy listo Como diga oficial Très bien Este heel No lo ve nadie Acá Cuando está A este lado Como diga oficial Comprendo Agárralo De acuerdo Si Pero chavosito Bien Estoy listo ¿Qué haces moviéndote? Te dije que no te ve No te muevas De acuerdo Muy bien Si Voy Concha tu hermana Sit Bien 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 Eso Hizo ¿Quién lo vio? Ya veo Estos giles que están patrullando La concha Su madre lo vio Bien Vale No Estoy listo De acuerdo Muy bien Ya veo Como diga oficial Mirá vos Bien Vale No, pará Estoy listo Sí De acuerdo Ya veo Muy bien Mira vos Qué vergas Qué vergas Qué son Esta creo que lo guardé Sí Como diga oficial Como diga oficial Muy bien Muy bien Comprendo Ahí lo van a rever Como diga oficial Muy bien Muy bien Como diga oficial Comprendo La voz Justo ahí Muy bien Como diga oficial De acuerdo Como diga oficial Comprendo ¿Quién lo va a ver ahí, boludo? ¡Einceletster! De acuerdo El otro que se va a morir Lo va a ver Muy bien De acuerdo Ya veo Listo Guardemos Muy bien Como diga oficial Muy bien Zarlipa Ah, este está Está bien Uy, boludo Este no me ve de horto No más Muy bien Matemos a estos giles antes Como diga oficial Comprendo Muy bien Ya veo Eh, a este puedo matar primero De acuerdo Yo les traigo acá Voy para allá Ya voy Voy Ya voy O por abajo Por las dudas Vale Vale Voy para allá Ya voy Baja por la escalera Chau A ver si yo no quiero esperar tanto Ya voy Ya voy Déjenmelo a mí Vale Voy para allá Ya voy Bueno A ver si transformamos esto en algo positivo Voy 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 para allá Vale Oh, qué forro que soy Déjenmelo a mí Eso es fácil Vale Voy para allá Ya voy Voy Déjenmelo a mí Déjenmelo a mí Velo por hecho Vuelve Voy Voy Déjenmelo a mí Velo por hecho Déjenmelo a mí Voy Vuelve Vuelve ¡Vuelve! Vuelve Vuelve Era esa nomás Vuelve Déjenmelo a mí Vuelve ¿Dónde están yendo esos otros giles? Voy para allá Vale Voy para allá Vuelve 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 ¡Vuelve! Vuelve Velo por hecho Jejeje No, la mía era solamente cuando Déjenmelo a mí Cuando había venido solo Era buena, pero no pudo ser. Voy. De lo por hecho. Vale. Déjemelo a mí. De lo por hecho. Voy. Voy para allá. Ya voy. Eso es fácil. A ver. ¡Ainso el extra! No, boludo. Vale. De lo por hecho. Voy. Voy para allá. Ya voy. Déjemelo a mí. Voy. De lo por hecho. Ya voy. Qué pelotudo, boludo. Vale. Voy. De lo por hecho. Voy para allá. Ya voy. Déjemelo a mí. Listo. Estoy listo. Très bien. Como diga oficial. Muy bien. Ya veo. Listo. Ya estamos, boludo. Ya estamos, ya estamos. Como diga oficial. De acuerdo. Con tomate este salame. Comprendo. Très bien. Como diga oficial. De acuerdo. Con los otros giles. Ya veo. Muy bien. De acuerdo. Très bien. Chetín. Perfecto. Muy bien. Comprendo. Mierda, boludo. Me estoy tardando tres huevos para hacer esta misión del orto. Ahora, venimos para acá. Muy bien. De acuerdo. Pero ya la tenemos, eh. Ya está. No creo que darle. Vamos con el boina. Ah, el re que el boina está ahí. El recontra remil secuencia. Importa. Le puede pasar por enfrente la jeta. Pero el problema son estos giles. Creo que ahí ya no hay problema. Voy. Velo por hecho. Va, boludo. Voy. Ya voy. Velo por hecho. Eso es fácil. Vale. Resecuencia. Velo por hecho. Perfecto. Voy para allá. Ya voy. Voy. Ahí, metete en la casucha. ¿Sí? Ah, si estos giles pueden venir también. Voy. Ahora que lo pienso. Vale. Bien. Voy. Bien. Vale. Bien. Estoy listo. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Ahora que lo pienso, tal vez. Vale. Vale. ¿Sí? Acá no le puedo tirar a este. Vale. Voy. Vale. Voy. Sí. Bien. Ajá. Sí. No le puedo tirar a este. Pero capaz cuando venga. Cuando lo vea y lo... Sí. Efectivamente. Tuki. Ajá. Perfecto. Vamos, boina. Eso es fácil. Ya lo hicimos. Déjemelo a mí. Párense todo lo muchacho. Vamos allá. Eso es fácil. Velo por hecho. A ver si me pongo por acá. Bueno. Vale. Déjemelo a mí. Venga, acá. ¿Sabes cuál es? Es que esto está mirando para este lado. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Voy para allá. Vámonos. ¡Alam! 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 ¡Yiji! A comerla, guachos. No podés tener ese mérito, boludo. Dejate, joder. Si tardé, ¿cuánto tardé, boludo? De la puta madre. Yo es que tenía un ratito nomás. Y así que me recabió. La concha de su madre. Ay, ahora quiero jugar otra. Pero no voy a poder seguro la concha. Bueno, no sé. Me voy a fijar. Pero bueno. A la mierda la 12. Viene la 13 y ya falta poquito para mi misión predilecta. Así que vamos a ver qué onda.